Un evento de primerísimo orden en lo cultural que en nuestra provincia tiene un carácter protagonista como es la Feria de Teatro del Sur. A nuestro juicio esta feria tiene determinadas características principales, únicas, exclusivas. En primer lugar es capaz de convertir no solo a Palma del Río sino a toda la comarca y también por extensión a toda la provincia de Córdoba en referente de la arte escénica. Y lo hace además en unos tiempos en los que la cultura no pasa por sus mejores momentos y seguir apostando desde lo público por eventos de primer orden, como decía, como esta Feria de Teatro del Sur pues tiene un valor y desde luego la Diputación de Córdoba está ahí apoyando y aportando su colaboración para que se vuelva a realizar esta nueva edición de la Feria de Teatro del Sur. Tiene también la característica de que es una Feria de Teatro abierta a la ciudadanía, abierta a muchos escenarios, a muchos espacios escénicos en un periodo estival que además propicia este tipo de actividades. Es una Feria que apuesta por la vanguardia y en la cultura tener presente siempre la vanguardia es la garantía, la única garantía de que se avanza y que se proyectan las nuevas tendencias, las nuevas ideas, las nuevas propuestas. Todo eso lo vamos a tener del 4 al 7 de julio en Palma del Río. Y el año que viene pues estaremos hablando de la 35, que ya es un número también redondo y seguiremos avanzando en esta historia que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito mantener ese nivel durante 34 años, seguir apostando sin ningún tipo de duda, sin ninguna fisura en ese convencimiento de que la cultura es promoción, de que la cultura es necesaria, que en los tiempos de dificultad económica no puede ser los recursos económicos la excusa para acabar con iniciativas culturales de este tipo y que, por tanto, desde las instituciones que estamos aquí representadas, mantenemos esa apuesta por la cultura y por los eventos que nos definen y que nos sirven para promocionarnos, como es la Feria de Teatro del Sur. Manifestar el apoyo del Gobierno andaluz, manifestarlo no solo en la parte económica con la que podemos y apoyamos esta feria, que está en 45.000 euros, me parece a mí que esto es lo menos importante, creo que lo más importante es el apoyo institucional de promoción, de proyección y de apoyo que le estamos dando desde la primera edición. Queremos seguir desarrollando y aprobando leyes con el consenso de todos los agentes que tienen que ver con la cultura. Y ahí está la ley del cine, que se llevará a finales del 2017, y el anteproyecto de ley de artes escénicas, que hoy, bueno, pues viene bien recordar que era también una apuesta desde esa perspectiva. Luego, la cultura como un instrumento de compromiso social. Yo creo que ese es el objetivo que también tuvo esta feria, cuando pone todos los espacios públicos de un pueblo al servicio de que a través de la cultura podamos hacer ciudad, podamos hacer pueblo. La cultura comprometida socialmente. Y lo que tampoco puede pasar desapercibido es la cultura como instrumento también de desarrollo. De desarrollo de un sector que necesita el apoyo de la Administración y que necesita iniciativas como esta para poder seguir generando empleo y desarrollo y que ese desarrollo se haga en el territorio, que sabéis que es el objetivo que tiene el Gobierno de Andalucía. La Junta de Andalucía, en su promoción, pues siempre está dispuesta a colaborar y para nosotros es un soporte importantísimo, no tan solo económico, sino, como bien decía la delegada, técnico, apoyo técnico, pero más todavía institucional y fundamentalmente también por permitirnos a Palma del Río desarrollar lo que es la Feria del Teatro del Sur, que es en realidad un proyecto andaluz, un proyecto de la Junta de Andalucía. Y también reconocer el pueblo a pueblo que siempre realiza la Diputación Provincial, es también nuestra compañía continua a lo largo del camino que tenemos que emprender siempre los ayuntamientos y Diputación, pues siempre está presente y colaborando continuamente. Estamos tratando de integrar dentro de la EDUCI un proyecto que puede ser bastante creativo, bastante interesante para una economía de ese tipo, creativa, que no sea consumidora de carbono, sino que todo lo contrario, sino que vaya a la mente, la inteligencia sea lo importante y por ello la cultura va a, yo creo que puede jugar un papel importantísimo en esa nueva economía que quiere la Unión Europea y que también desde Andalucía se está trabajando y por tanto desde el Ayuntamiento vamos a recoger ese testigo e integrar el teatro en una economía moderna que queremos llevar a cabo también en esa EDUCI. Tenemos una feria que yo creo que cumple con las expectativas de todos los años, vamos a tener 29 compañías andaluzas participando, dos estrenos absolutos de compañías andaluzas, piano piano de Lolo Fernández y compañía y Lope que te parió, de Malángel Solo, conocemos ya a Malángel Solo y seguro que va a pasar un buen rato a todos los espectadores que acudan a este estreno. Se van a sumar también cuatro estrenos en Andalucía, aunque estos espectáculos ya se han estrenado o se van a estrenar en algunos festivales, como puede ser el Magro u otros. Es el caso de la compañía La Nórdica con rojo estándar, Horacio Macuacua, que es la primera vez que va a estar en Palma del Río con un espectáculo de danza, Huacab de Zendersur y la Morgue Hiperbólicas con un espectáculo que se llama Jácara de Pícaras. Gracias.